Isaac, Noticias de la Mañana empieza con información, precisamente desde donde se genera la noticia y es por ello que vamos a ir hasta exteriores, en la bahía, en el corazón de Guayaquil. Ahí se encuentra José Morales para reportarnos a propósito de una huelga de comerciantes. ¿Cuál es el pulso? ¿Qué es la situación que se vive allí? ¿Y cuáles son las demandas? José, te escuchamos. ¡Linicia! ¡Una lucha! Excelente, muchísimas gracias compañeros, amigos televidentes. A esta hora de la mañana, como ustedes ya lo han señalado, estamos desde las calles Olmedo y Chimborazo. Esto en el pleno corazón de la bahía guayaquileña. ¿Por qué? En este punto se han concentrado, observen ustedes, los comerciantes formales. Los comerciantes formales, ciudadanos que durante años han laborado en este espacio. Ellos aseguran estar acá exigiendo, de pronto, exigiendo un poco, se combata, se luche, se evite mucho comercio informal por este sector. Y estamos en vivo y en directo con una de las comerciantes también que la mañana de hoy está aquí, haciendo escuchar su voz. Y, estimada amiga, buen día. ¿El pedido de ustedes cuál es? Muy buenos días. Lo que pasa es que nosotros estamos hostigados de la gente, que nosotros tenemos nuestra mercadería y en el piso venden mucho más barato que en la calle. Entonces nosotros pagamos impuestos y todas las ordenanzas municipales están muy desordenadas. Entonces nosotros hemos pedido al municipio que, por favor, tenga la amabilidad de sacar todas las personas informales que están en la calle. ¿Qué pasa en un día normal? ¿Cómo es esta calle? En un día normal es un caos. Los mismos metropolitanos no se dan cuenta, los mismos no se pueden pasar, no se puede nada, ni los carros, ni nada, porque es un caos para poder transitar y pasar. Ok, perfecto. Vean ustedes, eso es parte del clamor de los comerciantes que en estos instantes incluso vienen llegando, vienen llegando, se están sumando minuto a minuto. Por acá empiezan a sumarse más y más gremios, asociaciones de comerciantes en este sector. Desde diversos puntos, desde diversos espacios que comprende la bahía, empiezan ya a concentrarse en este punto. Los podemos observar hace apenas unos 20 minutos, en este punto no había más allá de 50 personas en estos instantes. Vemos que ya el número está superando los 500 por lanzar una cifra para que ustedes puedan tener una idea de cuál es la situación que se vive en estos instantes. Comerciantes que están luchando, exigiendo que se combata al comercio informal, de lo que podemos conocer. Caballero, buen día, usted también es comerciante al momento. El pedido, la solicitud por parte de ustedes como comerciante. El pedido es que se respeten los lugares de trabajo, más que todo por los informales que nos han invadido totalmente. Son informales agresivos, vienen y se ocupan de los puestos y nadie hace nada. Pedimos muy comedidamente a nuestra alcaldesa que nos ayude en ese sentido. ¿A ustedes, económicamente, cómo les deja esto? Económicamente mal, porque no llevamos nuestro sustento a nuestras casas. ¿Han dialogado ustedes con las autoridades qué alternativas les han dado, qué propuestas han planteado pronto en algún diálogo? Recién queremos establecer el diálogo. ¿Recién? Sí. ¿Hoy van a buscar ese diálogo, esa conversación? Así es, y espero que se dé. Ok, perfecto. Este es entonces el ambiente que se vive al momento, la presencia por parte de los miembros de la autoridad o de la agencia de tránsito municipal, quienes por acá se encuentran también presentes, así como miembros de la Policía Nacional. También estamos observando el arribo de los miembros de la Policía Metropolitana, así como minuto a minuto empiezan a sumarse más comerciantes para concentrarse en este punto. Olmedo y Chimborazo, La Bahía, comerciantes de La Bahía reclaman, protestan en contra de la informalidad. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Ustedes desde estudio continúen con más noticias. Muchísimas gracias, José, por ese reporte desde donde se genera la información. En el corazón de Guayaquil, en donde Isaac, José Luis y amables televidentes podemos ver esta protesta a través de esta paralización de varias asociaciones de comerciantes formales del sector tan popular de La Bahía. La Constitución del Ecuador establece el derecho consagrado al trabajo por parte del Estado ecuatoriano. Entendemos esa necesidad, estamos a favor del trabajo, pero bajo lo que no podemos estar de acuerdo es en contra de anarquizar la ciudad y de crear una competencia desleal entre aquellos que cumplen las reglas y aquellos que trabajan al margen de la formalidad. Es por ello que exhortamos también primero a las asociaciones de los comerciantes para decirles que la huelga no es el camino, que paralizar no es el camino, que complementar y anarquizar la ciudad de esa manera, cerrando calles, obstaculizando y paralizando no es la salida, es el diálogo. Y también a la autoridad, a nuestra alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, para que tome cartas en el asunto y se busque la forma y la manera de que aquellos que están informalmente trabajando puedan legalizarse y no crear esta competencia desleal. Compañeros. Totalmente de acuerdo. Y hay una situación que yo no sé, me merezco que está, no tengo sentido común, que dicen que es el más común de los sentidos. Voy a ver, a recapitular todo, a mover todo para poder entender la situación. Porque ellos están pidiendo que no exista desorden, haciendo desorden. Ok. Entonces, ¿cómo es el asunto? Ahí hay una... Es una manera desesperada de hacer que su voz se escuche. Pero una situación totalmente. Quieren que no haya gente que está en las calles, que hay tendidos. Yo he visto que ponen también armadores y todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que debe estar en los cánones normales, deben estar cumpliendo la norma, deben estar cumpliendo el reglamento, deben regularse todo. Y, obviamente, ellos también tienen que, o pagan, mejor dicho, un impuesto, ¿no?, por estar ahí, sus locales, y deben hacer tal como se debe hacer todo de manera ordenada. Pero pedir, o exigir, o reclamar con un desorden, con hacer anarquía, con cerrar calles, o, en este caso, interrumpir, ¿no?, que haya la circulación de vehículos, de las personas que pasen por ahí, es totalmente fuera de todos los cabales. Saca todo de todos los cánones normales. Lo que yo sí digo es que deberían abrirse, o existir el diálogo, tal como lo que dice Luisa Delgadillo, para poder llegar a una resolución buena que favorezca a esta parte. Y las personas que están regularmente ahí, yo he visto, yo he pasado por este sector, por el centro, por este sector donde están, que si hacen su trabajo los municipales, yo he visto, he pasado, cogen y les dicen, por favor, retírese, por favor, váse. Pero van dando la vuelta, van dando la cuadra, y otra vez, ni bien ya se van los municipales, otra vez vuelve acá a poner un poco de cosas y de situaciones que no valen la pena en esta manera, de esta forma, sino de una manera ordenada. Lo importante es aquí que se llegue a una conciliación y que nadie pierda, sino que el pueblo, el pueblo es el que gane, el pueblo es el que salga a las calles a trabajar de manera legal, sin interrumpir, sin molestar al que está al lado. Porque los derechos de uno terminan cuando comienza en el que está al lado. Perfecto, 9 y 42 de la mañana y así nosotros seguimos.